Así es, ahorita parece que en unos momentos más se va a dar una conferencia de prensa por parte de la dirigencia nacional de la CNC, yo solamente decir que es un honor y una deferencia para Durango el que se realice este evento, y esperaremos que ya la dirigencia de la CNC el día de hoy nos dé todos los detalles. ¿Hay riesgo de menos dinero para el campo para el 2016? Bueno, creo que van a ser programas que se van a reorientar a la productividad y yo creo que tanto el campo como el desarrollo social son áreas en donde serán sin lugar a dudas ajustes desde el punto de vista de orientar programas a más productividad, pero creo que son dos áreas que el presupuesto va a seguir con sus montos similares, nomás reorientados a acciones más productivas.